Bueno, vamos a seguir. De este lado es así, miren. De este lado también está pintada. Bueno, vamos a seguir. Y este es el autor Shang Shang Shui Feng de China. Acá tenemos la próxima. Y el autor es Chris Guinto de Estados Unidos. Kim Gilman de Corea. El autor El autor de este es del año. Es de Corea. Bueno, vamos. Ahí está el cartel de Jehundé. Vamos a seguir para acá, ahora. Miren. Bueno, este es de un chino Shang Suo de China. Es el autor de esta estatua. de China. Dimitri Kimilco de Rusia. Oh, este es el autor. Este es el autor. Este es el autor. Yo soy un russián. No hay color color de los negros. Dimitri Kimelko de Rusia también. Isha Filimotsev de Rusia. Bueno, hemos vuelto acá otra vez porque ahora tenemos que seguir la línea para allá. Bueno, acá tenemos Isha Filimotsev de Rusia otra vez. Ahora seguimos. También Isha Filimotsev de Rusia. Nikolai Torkov de Rusia. Nikolai Torkov de Rusia. Nikolai Torkov de Rusia. Bueno, ya terminamos. Ahora sí que voy a empezar el live, me parece. Porque se hizo muy tarde. Hay mucha gente, así que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tal? Ah, no. ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? Así estoy Geunde Es sábado Creo que mañana va a haber más gente todavía Domingo Bueno, creo que voy a empezar Voy a grabar allá Un poquito Y después ya empiezo el live Bueno, vamos a seguir Les quería mostrar para allá Hay mucha gente haciendo Ahí pueden hacer La gente puede hacer Estatuas de arena Acá Miren Las personas pueden hacer también Estatuas de arena Casi me caigo Acá están todos intentando hacer sus Estatuas de arena Mamás, papás, niños Todos jugando con la arena Y allá está la montaña de arena Para Tirarse Acá que hay Es para niños También es para que jueguen con arena Misulcán Arte con arena Niños con los padres Niños con los padres Y allá está la montaña de arena Que todos se tiran Es para niños Ahí están Para que los niños jueguen Yo ya no soy niña Así que Hay que pagar Boomerang Taekwondo Camping Eso es en promoción De taekwondo Ahí están jugando En la arena Y allá Se están tirando En la arena Vamos Cerca de la montaña Vamos a ver Qué venden Por acá Qué hay Vamos a ver Qué hay Por acá Ah Esto es para hacer tiro Tiro Con Están hechas con madera Acá es para hacer Manualidades Se paga Y pueden hacer manualidades Allá Unos 10 dólares Más o menos Puede ser un espejito O uno de estos Está lindo Está lindo Acá pagan Y pueden hacer Manualidades Bonitas Acá también pagan Y pueden hacer Algunas de estas Manualidades Namu Ocarina Son de madera Y con esto Pueden decorarlas Les dan todo Y acá pueden pintar Cuadritos También Acá pueden pintar Cuadritos Les dan todo Para que pinten Los cuadritos Ahí están Haciéndolo Esto es gratis No sé qué es Pero es para niños Y acá está La Montaña de arena Y bueno Voy a empezar El live Nos vemos Bye 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 Gracias por ver el video.